Bienvenidos a su programa La Cruda Realidad. Como pueden observar, la vía que conduce a la perejosa media y alta se encuentra total y absolutamente descuidada. Crácteres por todos lados. Parece que estuviéramos a principios del siglo XX. Una vía destrozada no se justifica desde ningún punto de vista que para transitar se debe ir con suma precaución motivado a que es factible que se presente un evento o una colisión, un evento inesperado o una colisión, producto de la mala vía de las vías. Así que nos vemos en su programa La Cruda Realidad. Chau, chau.